Bendiciones, hermanos, a todos. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a ofrecer, como lo hemos estado haciendo últimamente, las oraciones por las almas del purgatorio. Vamos a ofrecer una vez más los 100 requins, pidiendo por su eterno descanso de todas las almas y de nuestros familiares difuntos. Como saben, después de empezar la oración de los 100 requins, por lo general nos vamos de filo en la oración y no hacemos interrupción para pedir por sus intenciones o por nombrar sus nombres de antemano. Los saludamos a todos ustedes y ponemos en las manos de nuestro Señor Jesús, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, todos los nombres de sus familiares y seres queridos. Todas sus intenciones que piden ustedes por las almas del purgatorio, por las almas errantes, por los agonizantes. Quizás algunos de ustedes piden y hacen oración por sus enfermos también en esta oración que ofrecemos a las almas del purgatorio. Así pues, hermanos, los invito a que nos ayuden a compartirle, a darle me gusta a la transmisión, pero más que nada a que pongan el nombre de su familiar, de su ser querido difunto, por el que están ustedes ofreciendo esta hora de misericordia por las almas del purgatorio, ya que ellas no pueden pedir por sí mismas. Entonces, ofreceremos los 100 requiens meditando la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a meditar los dolores de nuestro Señor Jesús que padeció cargando la cruz hasta llegar a ser crucificado. Así es que, meditando esta pasión dolorosa de nuestro Señor Jesús sobre el peso de la cruz que padeció y hasta ser crucificado, ofrecemos la oración por las almas del purgatorio, los 100 requiens. Y de antemano, antes de empezar, voy a nombrar a algunos de ustedes, hermanitos, y saludamos a nuestros hermanos que nos ayudan a compartir también, y a los que nos acompañan desde otros grupos y páginas católicas. Ponemos cada una de sus intenciones, gracias a los que ya le dieron me gusta. Ponemos las intenciones de María Pérez, de Andrea Pizoga, de Rosario González, de Flaminio Reyes, de Flor Muñoz, y ya también de nuestros hermanitos que nos están ayudando a compartir, de María del Carmen, que ya han compartido esta transmisión, y de seis personas más que nos han ayudado a compartir, fuera de aquí del canal, desde donde nosotros transmitimos. Así pues, sin perder más tiempo, hermanitos, porque vamos a orar los 100 requiens, al Padre, pidiendo por las almas del purgatorio, nos vamos a poner en presencia del Señor, haciendo un acto de constricción, para que nuestras oraciones y rezos lleguen lo más pronto, a la gloria de Dios, al Padre, lleguen limpias y puras. Así es que hagamos un acto de constricción, en este momento iniciamos con los 100 requiens, y como les digo, mil disculpas por no nombrarlos, por no nombrar sus familiares, pero nuestro Padre, que tiene la omnipotencia, Él sabe quiénes son los que están compartiendo, los que están poniendo sus nombres de sus familiares, los que están dandole me gusta, los que están realmente acompañándonos en esta oración. Así pues, te invito a que, si no te has unido al grupo o página católica, que te unas también, para que siempre estés en alerta cuando nosotros estemos ofreciendo estos rezos por las almas del purgatorio. Una experiencia, rapidita, rapidita, antes de comenzar con el Santo Rosario, a las de los 100 requiens por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio son muy agradecidas y ellas también interceden por nosotros. Tenía tres días aproximadamente que no encontraba las llaves de mi carro, y yo buscaba en un lado, buscaba en otro, y buscaba en todas partes, y no las encontraba. Hoy en la mañana les pedía a las almas del purgatorio que me ayudaran a encontrar las llaves de mi carro. Y hoy, al llegar por la tarde de mi trabajo, la señora que renta aquí con nosotros, le dije yo, le comenté, oiga, ya tiene tres días que no encuentro las llaves de mi carro. Y la primera palabra que me dijo, no sería que ese día que estaba lloviendo las dejó en su chamarra. Y voy y chequeo mi chamarra, y ahí estaban las llaves, porque había usado ya tres chamarras, y en esa chamarra que estaba en el closet no la había escurcado. Pero a mí nunca se me iluminó la conciencia, y cómo las almas también pueden actuar y mandarnos y hablarnos en nuestro subconsciente, y ayudarnos con nuestras necesidades. Es solamente una pequeña experiencia que me sucedió a hoy. Yo no acostumbro pedirle a las almas del purgatorio, pero yo ya andaba ya un poquito desesperado, y les pedí que me hicieran ese favor, y me contestaron en menos de doce horas. Así pues, agradecidos con ellas, yo ofrezco también esta oración de los cien requins, pidiendo por todas ellas, por las más abandonadas, por las alejadas, por las que nadie pide, por las que faltaron a la promesa de Dios, por las que nunca se acercaron al Señor Jesús, ellas sufren, y que en su último momento se arrepintieron y recibieron al Señor Jesús, pido por todas ellas, y por las almas errantes también. Gracias hermanos por acompañarnos, por escucharnos, y empecemos con el rezo de los cien requins por las almas del purgatorio. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el labioso ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos al Padre Eterno por las almas del purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Meditación de la pasión de nuestro Señor Jesús, cuando cargó con el grave peso de la cruz, hasta ser en ella crucificado. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella gran fatiga que de llevar la cruz tan pesada, que te hizo una grande llaga en el hombro sobre las muchas que tenías en tu santísimo cuerpo. Ofrecemos la primera decena de los cien requiens y los invito, hermanos, a que contesten con y dales, Señor, cuando yo diga, dale, Señor, el descanso eterno, ustedes dirán, y brille para ellas la luz perpetua. Primera decena. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Vamos a pasar a ofrecer la oración al Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José. Ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquellas mortales congojas que tuviste, ocasionadas por los soldados en el camino del calvario, tirando cruelmente de la soga y los desprecios que te hicieron con las injurias, baldones y blasfemias del ingrato pueblo y con tantos malos tratamientos, como si fueras el hombre más malvado del mundo que llevaban al suplicio. Oremos los diez requiens, la segunda decena. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas almas purgantes rogad a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes marías madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a las gran señora gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos a la divina majestad por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos por las almas errantes y por todos sus difuntos padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén unimos a estos sufragios los dolores de la santísima virgen maría los de san jose de todos los santos y mártires oremos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ponemos las intenciones de andrea ortigosa tercera decena oremos yo te ofrezco dulcísimo jesús por las almas del purgatorio aquellas tres caídas que tuviste con el grave peso de la cruz como debilitado y sin fuerzas y asimismo te ofrezco aquella gran aquella grande impiedad con que te levantaron del suelo tirando de las hogas con que te llevaban atado tercera decena de los diez requins dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Sara Tamayo. Oramos al Padre Eterno por el eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos y por las almas del purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la oración. Yo te ofrezco dulcísimo Jesús por las almas del purgatorio, aquel sumo desprecio con que fuiste sacado de la ciudad, cargando con la cruz, atado, escarnecido y vituperado de todo el pueblo y acompañado de unos ladrones, como el mismo, como el más fascineroso del mundo. Ponemos las intenciones de Ros y Sol. Cuarta decena de los Diez Requiens. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que él les dé la gloria del paraíso. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampara a las gran señora. Gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos las intenciones de María Esparza, de María del Socorro, Moreni Valdés. Oremos al padre y pedimos por todos sus familiares difuntos de nuestros hermanos que nos acompañan a través de los grupos y páginas católicas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica y a Capilla Digital. Y también ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan por medio del canal de YouTube, Nosotros Somos la Iglesia Católica. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos a estos sufragios los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires de la Iglesia Triunfante. Ofrecemos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento oramos. Yo te ofrezco dulcísimo Jesús por las almas del purgatorio, aquella pena y dolor con que tu Madre Santísima te iba buscando por las calles de Jerusalén. Y habiéndote hallado, la apartaron luego de tu presencia, haciéndote caminar a prisa al monte Calvario. Oremos la quinta decena de los cien requiens. Y ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos están acompañando y que nos han ayudado a compartir de la Cruz Arellano de Alejandra Torres. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de esperanza mojica y de frías luna. Oremos al Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires de la Iglesia triunfante, que gozan de la gloria de Dios. Escucha, oh Dios Padre, nuestro clamor. Ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la segunda Ave María. Dios te salve María, lléneres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos las intenciones de Rosita G.B. y de Sonia Urbano. Oremos, yo te ofrezco dulcísimo Jesús por las almas del purgatorio, aquella gran flaqueza y desmayo que sentiste, y no pudiendo por ellas cargar el grave peso de la cruz, te dieron al sirineo para que te ayudara a llevarla hasta el Calvario. Ofrecemos la sexta escena de los cien requiens por las almas del purgatorio, nuestros familiares difuntos, las almas errantes, y por todos sus familiares, los que están poniendo en la caja de comentarios, y los que tienen en su mente y en su corazón. Sexta escena. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a las gran señora. Gloria al padre y gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al padre eterno y podemos las intenciones de Momis Rivera Sate y de Estela Salgado, Socorro Zúñiga y de Charo Rojas. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires. Ofrecemos al Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Amén. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquel intenso dolor que sentiste cuando con tanta impiedad te arrancaron y quitaron la túnica que estaba pegada a las llagas de tu santísimo cuerpo y se renovaron todas las heridas, arrojando por todas ellas copiosa sangre y en especial de la cabeza por haberse movido la corona de espinas. séptima decena de los cien requiens dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas. Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos las intenciones de Rosario González de Alejandro Rodríguez. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Raquel Sier y de Esther y de Salazar Adelina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquellos mortales dolores que sentiste en las manos y en los pies, cuando te clavaron en la cruz, y asimismo los dolores de tu santísima madre, cuando veía poner los clavos, y sentía los golpes. Oremos. Séptima decena. Perdón, octava decena. Octava decena. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Elisa Isabel Leones. Y los invito, hermanos, a que compartan, a que le den me gusta. Ponemos las intenciones de Gerardo Cervantes, Gerardo Carvajal. Oremos a la Divina Majestad. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires de la Iglesia Triunfante de Dios, por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, nuestros familiares difuntos y las almas errantes. Ofrezcamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la novena decena de los cien requiens. Dale, Señor, el descanso eterno. Perdón. Perdón. Oremos. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella oferta sacrosanta que tú mismo hiciste al eterno Padre en el altar de la Santísima Cruz para pedir al hombre y abrirnos las puertas del cielo. Nuestro Padre decía, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Novena decena. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Podemos las intenciones de nuestros hermanos que han compartido en esta noche, esta transmisión de Esther González, que ha compartido de Leticia Pérez, de Francisca Ramírez, y de más de 97 personas. Oremos a la divina majestad por nuestros familiares difuntos, y las almas del purgatorio, y las almas errantes. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unimos a estos sufragios los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José, y de todos los mártires, santos y mártires que gozan de la gloria de Dios. Ofrecemos el Padre nuestro y la tercera Ave María. Ponemos las intenciones de esmerita a toche. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a orar. Pidiendo a nuestro Señor Jesús por todos nuestros familiares, por todos nuestros seres queridos. Bendignísimo Jesús, que caminando hacia el monte Calvario con el duro leño de la cruz, por tres veces cayó y dio en tierra a vuestra humanidad santísima, manifestando que sin la ayuda de ajenas fuerzas no se podía levantar. Le suplicamos Señor, que a las pobres almas, que oprimidas con el peso de su culpa, caen fácilmente en el horroroso seno del purgatorio. Les ayudes a salir de él con tus infinitos méritos y a nosotros comunicarnos tu gracia para no caer en los precipicios de la culpa. Amén. Pasamos a orar la décima decena. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes almas santas almas purgantes rogad a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso salgan salgan ánimas de penas estas oraciones y rezos rompan sus cadenas maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a las gran señora señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos por la misericordia de dios la intercesión de la santísima virgen maría de san jose y de todos los santos y mártires descansen en paz así sea oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecemos el salmo 129 y vamos a contestar después de cada cuarteto señor escucha mi voz señor escucha mi voz salmo 129 por las almas del purgatorio por nuestros familiares difuntos por las salmas cerrante te pedimos señor que seas benigno benevolente y misericordioso por todas esas almas que están en el purgatorio escucha el clamor de tu pueblo oh señor y ofrecemos este salmo desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica todos señor escucha mi voz si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto todos señor escucha mi voz mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma guarda al señor más que el sentinela la aurora todos señor escucha mi voz aguarda israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia y él redimirá israel de todos sus delitos todos señor escucha mi voz gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecemos la salve a nuestra reina y madre de misericordia pidiendo a la santísima virgen maría en su advocación de reina del purgatorio por las almas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos decimos todos salve maría salve maría salve maría ponemos las intenciones de blanca villa de señora santillana de salazara de lina desmerita a toche jiménez y de todos los presentes y los que se van a ser presentes ofrecemos la salve a nuestra madre a la reina del cielo de la tierra a la inmaculada a la bienaventurada a la llena de gracia a la siempre virgen maría a la madre de todos los pueblos y de todos los tiempos dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recorrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hemos concluido los 100 requins por las almas del purgatorio voy a nombrar a muchos de nuestros hermanos que compartieron que le dieron me gusta que pusieron sus comentarios por si no los nombro hermanos no piensen mal no porque no quiera nombrarlos les pido y les les pido de favor que le den me gusta la transmisión que se unan a sus grupos y páginas católicas y a los que gusten seguirnos en el canal en youtube nosotros somos la iglesia católica allí está su hermano y cristo el servidor mario retransmitiendo todas esas oraciones así pues los invito a que se unan principalmente a sus grupos y no dejen de poner los nombres de sus difuntos y sus familiares queridos madre santísima que están tus hijos que le dieron me gusta la transmisión recibe cada una de sus de sus intenciones y de sus necesidades no son todos madre mía pero tú sabes quiénes son ponemos en tus manos a andy nájera rosita vejea natividad batidas a trini hernández a mauro oliveras da sonia burbano a ale lo sano a axel fonseca a marta hansen a maría cova rubias a maría irma garcía ana rosa lópez ortiz a lety varillas a marta inés ángel flores a esmerita a etzel fonseca ale lázaro a marta hansen a maría cova rubias a maría irma garcía y ponemos en tus manos madre mía a todos nuestros hermanos que compartieron esa transmisión a juanita rangel anita lucía a ema madero a esther gonzález a erica becerril a leticia pérez a francisca ramírez a señora santillán a jose guerrero a maría gonzález y a samuel guerrero y de la cruz arillano también también compartió alejandro torres y nuestros hermanos que compartieron por fuera de los grupos y páginas unidas también ponemos todas sus intenciones hermanitos no los puedo nombrar porque no puedo visualizarlos aquí en la pantalla gracias a los que comentaron y los que pusieron sus intenciones a ceci terrazas a raquel cierre a juanis cruz a orlando báez a patricia ballesteros a mónica rodríguez a mirna lozano a imelda valdáeles a piña martínez y a todos y a más de ochocientas personas que comentaron vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo pero antes vamos a ofrecer la oración a san miguel arcángel ya que la santísima virgen maría nos ha pedido perdón ya que nuestro señor jesucristo por medio del arcángel miguel ha pedido que oremos las tres aves marías al mediodía y a las seis de la tarde y que ofrezcamos la oración a él para pedir protección en estos tiempos difíciles que estamos viviendo oración a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímele o dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén quien como dios nadie como dios así gritaba san miguel arcángel para darle fuerza a los ángeles de él que junto con él defendían el trono de dios cuando los ángeles caídos más de una tercera parte quería usurpar su el trono de dios así pues hermanos permanezcan en oración en rezo no se les olvide orar las ave marías durante el día nos pide nuestro padre que oremos nos mantengamos en oración nuestra santísima madre también nos lo ha pedido y es bueno estar en gracia con el señor y mantenerse orando por todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo y los que van a venir hermano en cristo jesús mario se pasa a despedir de ustedes sellamos esta transmisión nos sellamos nosotros nuestros familiares nuestros seres queridos nuestros vecinos inquilinos conocidos compañeros de trabajo compañeros de grupos comunitarios de iglesia y de todos lados también sellamos a nuestros enemigos con esta sangre preciosa para que dios en su finito amor mande un rayo de luz a sus corazones y a sus conciencias y puedan acercarse a sus caminos de él besando la cruz de cristo decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias por habernos acompañado gracias por compartir gracias por darle me gusta a esta transmisión gracias a todos que están haciendo esta obra de caridad esta obra de amor por las benditas ánimas del purgatorio porque ellas más que nosotros necesitan de nuestros sufragios de nuestros rezos de nuestras oraciones ya que desafortunadamente ellas no pueden pedir por sí mismas nos pasamos a despedir su hermano en cristo jesus mario se despide de ustedes el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo descienda en nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el señor nos despedimos paz y bien salve maría bendiciones hermanos dios me los guarde dios me los cuide a hoy mañana y siempre cerramos transmisión me los cuide a hoy en el día en mi tender a ver si me los cuide a primer en el día en mi